El Perú Hermosa flor de la sierra, princesa india, tú tienes mi amor Paseas nuevas montañas, belleza divina de mi corazón Por donde tú vayas, nunca busquen ya, me cautivarás Por donde tú vayas, nunca busquen ya, me cautivarás Hermosa flor de la sierra, princesa india, tú tienes mi amor Paseas nuevas montañas, belleza divina de mi corazón Por donde tú vayas, nunca busquen ya, me cautivarás Por donde tú vayas, nunca busquen ya, me cautivarás Más que florece, tú me das, tú me das, que luita rica, tú me das Parichá Más que florece, tú me das, tú me das, que luita rica, tú me das Parichá Más que florece, tú me das, que luita rica, tú me das Parichá Más que florece, tú me das, tú me das, que luita rica, tú me das Parichá 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 Y que rúa el Tusco Y que rúa el Perú Hermosa flor de la sierra, princesa india, tú tienes mi amor Paseas nuevas montañas, belleza divina de mi corazón Por donde tú vayas, nunca busquen ya, me cautivarás Por donde tú vayas, nunca busquen ya, me cautivarás Más que florece, tú me das, tú me das, que luita rica, tú me das Parichá Más que florece, tú me das, tú me das, tú me das Parichá Más que florece, tú me das, tú me das, tú me das, tú me das Parichá Más que florece, tú me das, tú me das, tú me das, tú me das Parichá Más que florece, tú me das, tú me das, tú me das, tú me das Parichá Más que florece, tú me das, tú me das, tú me das Parichá Parichá Gracias.